Dime que valió la pena el haberte ido Que no fue en vano el sacrificio al dejarte ir Dime que tú estás feliz y que él está contigo Que tu vida ya encontró ese final al fin Pero no me digas que aún piensas en mí Mejor dime la verdad como es aunque me duela Que lo nuestro terminó, que no regresará Dime que tú eres feliz y que él tu vida llena Que es tiempo ya de olvidar Voy a abrirme tu ausencia, este dolor me ahoga No he podido asimilar una vida sin ti Que yo lo dejaría a todos y escuchar ahora Que me necesitas y que tú no eres feliz Pero no lo digas No, solo por decir No Mejor dime la verdad como es aunque me duela Que lo nuestro terminó, que no regresará Dime que tú eres feliz y que él tu vida llena Que es tiempo ya de olvidar Que en algún momento yo te di mi vida entera Que en algún momento yo te di tu libertad Y aunque te deje marchar solo quiero que sepas Que no te dejaré, que no te dejaré, que no te dejaré, que no te dejaré de amar No, solo por decir Que en algún momento yo te abandono Que en algún momento yo te dejaré, ni慎 Que es mucho suficiente No, solo por decir No, solo por decir Que en algún momento yo te voy Que en algún momento yo te dejaré Que 가�a beaucoup Secundario Mi mar Audio